Antes, en nuestra nota positiva, después de contar únicamente con dos ventiladores mecánicos para pacientes con COVID-19 en la sala del Hospital General del Sur, los ánimos de las autoridades y los médicos se fortalecen al recibir 26 sistemas de oxígeno donados por la Fundación de Camaroneros del Sur. La noticia positiva. Para poder atender a los pacientes que vengan o lleguen al hospital con la pandemia del COVID-19. La dotación de este equipo para la atención de pacientes con COVID-19 era urgente, expresó uno de los médicos responsables de la sala COVID, ya que su condición era deficiente. Esa es una súper ayuda. Nosotros no teníamos la forma de entregar de tanto cantidad de oxígeno a un paciente, mucho menos con presión. Esto es lo último que se está usando para evitar que los pacientes caigan en ventilador. Esto ha venido a revolucionar el manejo del COVID. Fundesur, convirtiéndose en una esperanza de vida para muchos y conociendo las limitantes de este centro hospitalario, invirtió más de medio millón de lempiras en la compra e instalación de este equipo y mejoras. Con este equipo de asistencia respiratoria buscamos contribuir a mejorar esa esperanza, diría yo, de superar una crisis de COVID para las personas que lleguen contagiadas en el Hospital del Sur, donde actualmente solo hay dos de estos equipos para 28 pacientes. El día de hoy nosotros estamos donando 26 más. También tenemos que sumar que la próxima semana nos viene un electrocardiógrafo, ¿verdad?, para el Hospital del Sur y nos viene cuatro equipos para monitorear signos vitales. Desde Choluteca, Karen Sauceda, Telenoticias.